Vídeo rápido con tres noticias de los cracks del PSG. Empezamos por Leo Messi. El astro argentino ha realizado una temporada fantástica en el PSG con los dos goles ante el Maccabi Haifa que asuma cuatro, lo que lo deja como segundo máximo goleador histórico con un total de 129 dianas. A pesar de que quedó fuera de la competición, Cristiano Ronaldo lidera esta clasificación con una marca muy alta de superar con un total de 140 goles. Eso deja a Messi con 111 goles por debajo, teniendo que marcar 12 goles para superarlo y convertirse en el máximo goleador de la Liga de Campeones. Sin embargo, Messi es el único en marcar en 16 campañas consecutivas, con el mismo equipo ocupando el primer lugar como máximo goleador de la Liga, con el mismo equipo con 120 goles anotados con el Barcelona, mientras que Cristiano acumuló 105 goles con el Real Madrid. Por tanto, Messi más cerca de Cristiano en la carrera por ser el máximo goleador de la Champions League. Vamos ahora a hablar de lo que dijo Galtier al finalizar el partido y es que se deshice en elogios con Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé. El PSG firmó un partido de 10 ante el Maccabi Haifa, 7 goles le endosaron al rival. Mención especial merecen Messi, Mbappé y Neymar que se salieron. Tras el 7-2, Galtier atendió a los medios. El técnico del PSG no pudo evitar rendirse a los pies del tridente. Es muy agradable entrenar a Messi, Mbappé y Ney, verles jugar todos los días. Para un entrenador es el paraíso, comentó. Vi a los jugadores disfrutar eso, es muy importante. Tenía que pensar que nuestros fantásticos tres jugadores en la delantera pudieran expresarse lo mejor posible. El 4-3-3 fue muy importante, añadió. Y no solo Galtier aplaudió al tridente de moda. Vitinha, su compañero de equipo, se quedó atónico tras el show de Messi, Mbappé y Neymar. Tenía un sitio en primera fila para verlos, estamos impresionados, hacen cosas que otros no pueden hacer. Es realmente un privilegio, cerró. Por tanto, Galtier, encantado con tener el tridente que tiene esta temporada en el PSG. Ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Javier Tebas sobre el PSG. En una entrevista publicada este miércoles por la equipe, Tebas insiste en que hay que sancionar desde ahora el PSG. Al presidente de la Liga no le vale la multa de 65 millones de euros que le impuso a comienzos de temporada la UEFA, de los cuales 55 millones están exentos de cumplimiento salvo en casos de reincidencia. A ese respecto señala que 10 millones de euros para el PSG y su presidente en hacer el Califi es un café. Por eso insiste en que las sanciones tienen que ser disuasorias y afectar también a lo deportivo. Calcula que en las 6 o 7 últimas temporadas el club de la capital francesa ha perdido mil millones de euros y de esa manera rompe el ecosistema del fútbol europeo. ¿Cómo pueden competir los otros clubes con uno que pierde mil millones de euros? Se pregunta retóricamente antes de responder que es complicado. ¡Gracias!